Para las elecciones territoriales en el 2023 en el Caribe colombiano, la ciudadanía le juega limpio a la democracia y vota a conciencia. El Consejo Nacional Electoral brinda las garantías de unas elecciones transparentes. Aquí en el Caribe le jugamos limpio a la democracia. Por eso en las elecciones territoriales este 29 de octubre vamos a votar a conciencia que el CNE nos brinda la garantía y transparencia.